Empezamos todo un show, les recuerdo que hoy tenemos la presencia de Jaime Maussan. ¡Feliz jueves, casi fin de semana! Y además que está Jaime Maussan con nosotros, una exclusiva de nuestra querida Marca Martínez La Chicuela, Blanca Martínez La Chicuela, con Bobby Pulido. ¿Es gay o no es gay? Él lo confiesa en entrevista con ella. Bueno, hoy es jueves, gran saludo para toda la gente que nos está viendo. Además tenemos declaraciones del gran actor Pablo Perroni, porque ya habló sobre su sexualidad y habló también sobre su separación de también una gran cantante que queremos mucho, Mariana Garza. Vamos a ver qué está pasando, eso lo vamos a hablar el día de hoy en Picante y Explosivo. Y una supuesta carta que al parecer Juan Gabriel entregó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es esto? Hoy en Picante y Explosivo. Y más declaraciones de Kay del Castillo, de esta entrevista que le dio a Verónica del Castillo. Es información nuevecita, fresca, que va a ser para ustedes también más adelante en Picante y Explosivo. Y además, ¿saben qué? Hoy es el Día Internacional del Chocolate. ¡Yay! Sí, viene el chef José. A ver. Preparamos chocolates con nosotros. El mejor chef de chocolate está con nosotros también. Y aparte mexicano. Y hablando de chocolates, nos vamos con Martín Farfán, que está en una chocolatería aquí en la Ciudad de México. Vamos a ver qué información nos tiene. Felicidades y coman chocolate el día de hoy. ¡Martín! ¡Hola, hola! Así es, familia. De todo un show literal, el olor. En este Día Nacional del Chocolate Amargo, me trajo a este maravilloso lugar con una espléndida amfibriona, mi Sophie, cuyo apellido es... Rando Bacon. Bienvenido en Le Camelion. ¿Cómo se va? Ah, très bien. El francés lo domino, perfecto. Pero lo que tú dominas desde hace 15 años es tu pasión por el chocolate, Sophie. Exactamente. Pues de hecho, pueden ver ahorita que estamos desmondeando chocolate amargo al 70%, porque ya sabrás que a partir del 40% de cacao se llama amargo. Ok. Pero además, ¿cómo surge esta pasión? Porque, familia, estoy cerquitita. Si ustedes sintieran este olor, que es maravilloso, yo nada más quiero preguntar, ¿ya se acostumbraron a no comer cuando trabajan con el chocolate? Sí. ¡Ay, ajá! No, uno para acá y uno para la panza, seguro, ¿no? Más o menos, sí, dicen, dicen. Pero empezamos realmente con recetas de mi familia. Ya fuimos más y más a ingredientes mexicanos. Y entonces, resaltar los sabores típicos mexicanos como el chapulín. ¿El chapulín está aquí? Chocolate con vida. Esto es... Vamos, preséntame algo, porque chocolate con vida, eso me gusta, porque esto es parte de lo que ustedes trabajan aquí, ¿no? Exactamente. Aquí, por ejemplo, tienes rellenos y aquí tienes tabletas. Entonces, en rellenos sí que es probar el de chapulines. Es este al final. Para que ya lo dejes pendiente. Aquí lo tenemos en versión tableta. ¿Ok? Con cuál ganamos, de hecho, un premio de plata en Nueva York el año pasado, en 2018. ¡Wow! El de mole, con cuál ganamos en San Francisco. ¿Puedo probarlo? Por favor. Pues ya tanto me dices. Ese es el de mole, familia. Así es. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y qué más tenemos? Pues aquí, allí tienes la nota salada, los peces, los chiles, ya sabes. Vas a reencontrar todas esas notas bonitas. ¡Sabe a mole! Y aquí tienes la nueva colección, que son básicamente amargos, pero de 75% y 82% de cacao. Este es de Pichucalco, es el blanco margiblerontito, y ese es el blend de Choconuscocho, de Tapachula. En Tapachula, Chiapas, familia, porque así es. Ella es una apasionada de esto. Y quiero decirles algo, que sin cacao no hay chocolate. Sin cacao, no hay chocolatero, nunca. Pues ahí está, hay que trabajar en conjunto y con familia, ¿no? Exactamente. Entonces, Sofi, gracias por dejarme entrar un poquito en tu mundo, en tu pasión, y sobre todo, familia, yo sé que es el día del chocolate amargo, pero este no es amargo, pero es con chapulín. ¿Y a qué sabe? ¿Cómo era? Bon apetit. Bon apetit. ¡Ajá! Regresamos al bolo. ¿Qué sabe? ¡Mmm! Nunca había estado tan picante y explosivo como el día de hoy. Memo Martínez, Erika González y las chifuelas están con nosotros. Échale, échale, échale. Vamos a empezar con el tema que, bueno, está fuerte. Pablo Perroni, el día de ayer, ofreció una rueda de prensa. Voy a decir sí primero que está en una obra de teatro que se llama Happy, ese era el motivo, pero sabíamos que a raíz de que una revista publicó que él se estaba divorciando de Mariana porque Mariana lo cachó, que él era infiel, y que además esto era con nombres, él muy inteligentemente le dijo a la prensa, ya sé que también me van a preguntar del tema. Entonces, vamos a hablar de la obra y al final voy a contestar las preguntas. Me gusta. Entonces, ¿qué pasó? Que manda a llamar a Mariana y entre los dos así hablan con la prensa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue infidelidad o no? Esto fue lo que dijeron. Va a sonar a muy, muy cliché este asunto, pero es la mejor manera de explicarlo. Yo no creo en las etiquetas. Yo soy un ser humano que me enamoro de otro ser humano. Y me he enamorado de un hombre y me he enamorado de una mujer. Y me puedo volver a enamorar de una mujer o me puedo volver a enamorar de un hombre. Y estamos en 2019. Estamos en proceso de divorcio. Esta es parte de la verdad. Nos hicimos amigos muy cercanos, compartimos muchos intereses, proyectos de teatro. Y créanme que los más sorprendidos cuando todo esto empezó a crecer y a cambiar, fuimos nosotros. Para nosotros fue una gran, gran, gran sorpresa y una gran bendición. Nos enamoramos. Yo he sabido quiénes son, quiénes fueron las parejas anteriores de PAP. No hay engaños, no hay sorpresas, no hay descubrimientos en ningún celular. No únicamente ahora somos amigos, somos papás de María, somos socios de este maravilloso proyecto, de esta empresa. Y puede ser que la manera en la que nosotros decidimos unirnos a mucha gente le parece incómoda y muchas otras cosas. Para nosotros nunca ha sido problema. Y eso es lo más importante. Sí, para nosotros no ha sido problema. ¿Para qué? Para ustedes. La verdad es que lo explicaron tremendamente, súper abierto a todas las preguntas. Le preguntaron directamente a él, ¿eres gay? Y dijo, yo no tengo etiqueta, me puedo enamorar de un hombre o de una mujer. ¿Estamos de acuerdo o no? La manera en que lo manejaron fue muy buena. Hay un tema, el de María, la hija. Más adelante vamos a pasar a la segunda parte para conocer cómo lo están tratando con ella. A ver, chiquita, pues ya que estamos en esta temperatura alta, las preguntas fuertes. Chicuela, tú te fuiste a platicar con Bobby Pulido y lo que yo supe fue que una de tus preguntas lo hizo no solamente que estuviera incómodo, sino que se molestó, se enojó. Así es, así es, pero vamos por partes. Esta es la primera parte, él no acostumbra a hablar nunca de su vida privada. Me sorprendió porque se fue como hilo de media cuando hablamos de su divorcio. A ver, si no me volví loca, tienes tres hijos. El mayor se llama Remy. Ok. El segundo se llama Darian y el tercero es José Roberto III y le decimos tres. ¿Te llevas bien con ellos? Me llevo súper bien con ellos, sí. Irónicamente, mi divorcio me hizo mejor padre. Me marcó porque me queda claro que cuando tú estás en una relación y no estás feliz, refleja en todo, ¿no? Sí, claro. Y ellos te ven que no estás feliz. Y no es necesariamente porque te hicieron algo malo ni nada, simplemente dices tú no estás feliz aquí. Claro. Entonces, yo era un padre que quería mucho a mis hijos, pero no les daba el tiempo estando en casa. Ok. O sea... Porque había problemas y no querías estar ahí. No problemas, no problemas, simplemente no era feliz. Ok. Entonces, me encerraba en el cuarto viendo televisión, haciendo otras cosas y... No les daba tiempo de calidad. Y no les di tanto tiempo de calidad. Hay dos escuelas, ¿no? Hay una escuela que dice, tienen que ser opuestos para complementarse. Yo intenté esa escuela y no funciona. Claro. Yo cuando me divorcié, les di toda mi atención a mis hijos porque yo soy muy amoroso con mis hijos, muy cariñoso, soy muy de... Abrazar y besar. Abrazar y besar y... O sea, muy... Y amo ser papá. Y bueno, gracias a Dios que mi ex y yo nos llevamos súper bien. Y eso me dio una lección de vida. Tú eres el amor platónico de muchísimas mujeres. Un periodista de Monterrey se aventó la puntada de decir que tú eras gay. Y yo que... ¿Qué? Chicuela, no me puedes dejar así. Bobby Pulido, ¿es gay o no es gay? Eso va más adelante, mija. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay, Chicuela! ¡Ay, qué rara! ¡Me tienen aquí, mira! ¡Cierre la puerta que no salga el fuego, eh! Pero sí adelantó algo, dijo que se había enojado. Eso sí. Y se enojó bastante. Muy fuerte, así que lo vamos a ver. Estamos listos para la lectura de café con Jodgar. Son una súper invitada que regresó después de algunos años. Me da mucho gusto tenerte aquí en tu casa azteca. Adriana Rivera Melo está con nosotros. Muchas gracias. Oye, ¿cómo empezaste aquí, Adriana? Yo empecé aquí, Laurita. La verdad es que hace 20 años que no pisaba estas instalaciones. La verdad es que estoy emocionada porque, bueno, pues sí ha pasado muchísimo tiempo. Yo empecé aquí en TV Azteca. Lo digo con mucho orgullo, siempre lo he dicho. Y aquí hice mis pininos como reportera en un programa que se llamaba Ciudad Desnuda. Después vino Hola México. Y, bueno, pues la verdad es que me da mucho gusto ver a muchos compañeros que hace tiempo no tenía oportunidad de ver y de saludar. Queremos saber cómo le va a ir. Gracias por venir. ¿Estás emocionada, Adriana, con tu lectura de café? Estoy emocionada y sobre todo sorprendida porque Joss es qué bárbara. A ver, cuéntanos Joss, por favor. Pues mira, trae por ahí algún proyecto. Se ve fuerte y arranca bien, pero no va a durar como tanto tiempo, tanto como tú esperas. Es por ahí como entre, no es muy temprano eso, sino tampoco va a ser tan noche, como a mediodía. Ya no hay que madrugar. Ya no hay que madrugar. Vas a rejuvenecer 20 años. Lo que sí te veo, muchas pláticas, pero sí vas a tener que meter mucha presión con las personas porque por ahí como que nada más te van a estar hablando y hablando y de pronto como que no te van a poner nada en firme. Pero sí va a haber, yo creo que como que ya tu punto más fuerte es como a partir de julio de este año, que ya arrancas con, ya tienes un poquito más de seguridad a qué es, hacia dónde te vas, ¿no? Porque sí va a haber por ahí gente que de pronto regresa a hablar contigo, como que te proyectan ahí ciertas cosas. Te van a aclarar muchas cosas, eso sí. Van a poner como puntos sobre las cies y la verdad es que vas a quedar como que cerrar ciclos también, vas a quedar en paz. Eso es lo más importante, ¿no? Para avanzar. Lo que sí es que viene el amor, viene un hombre muy guapo, y además muy culto, bien dotado. ¿Eso es de 20 o de qué? Bien dotado, ¿en qué sentido? Y yo, eso se ve en el café, yo. Sí, claro. Se ve todo con dinero, casas, una buena dote. Eso es bueno. No te preocupes. Si no es tanto lo que tengas, sino lo que estén dispuestos a dar. Exacto. Buen punto, buen punto. Lo que sí te va a costar mucho trabajo, que a ti conquistarlo. Se va a hacer mucho del rogar, pero va a ser como ahí una luchita de a ver quién puede más. Pero ya una vez que estén juntos, sí, pero una vez que estén juntos va a ser todo amor y toda dulzura contigo. Adriana, estamos bien contentas de verte aquí en Azteca. Esta es tu casa, todo un show. Pues se ve que viene un año maravilloso para ti. Y pues estaremos al pendiente de cada uno de tus proyectos, porque yo estoy segura que regresa a la televisión con el pie derecho. Muchas gracias, Laurita. Muchas gracias. Gracias por mucho la invitación. Muchas gracias, Josh. Gracias, Josh. Gracias, Josh. Gracias, Adriana Rivera Melo por estar con nosotros el día de hoy. Y vamos a hablar de Hexatlón con Daniel López Casarín. Adelante, hermano. Ayer se jugó por la libertad y entonces tenemos que ver lo que sucedía en Hexatlón. Por eso arrancamos con este primer momento con un viejo conocido para la misión, ¡Colosal! ¡Ay, Dios mío! Y es que Maxi Perro, como es conocido Patrick, que ya nos tiene acostumbrados a venir de atrás con una tranquilidad y donde demuestra siempre que no hay ninguna necesidad de llegar con toda la velocidad, si no llega, dispara, anota, primer enceste bien, segundo enceste perfecto. Y aquí ya los rojos, los famosos, se despegaron totalmente para ganar, pero fue muy importante porque Dano y yo la sabemos que normal que él, pues, por la velocidad, por el ciclismo y todo, llega, pero no tiene la puntería que demuestra mal. Siempre hablamos de su puntería. Siempre. Oye, pero qué bueno porque este año gana uno de los rojos, estoy segura. Hexatlón se lo llevó uno de los rojos. Yo estoy contigo. ¡Siguiente momento! ¡Siguiente momento! ¡Siguiente momento! ¡Guerra del día! Yo sé que no te gusta que salga todo el tiempo, pero es que su decay es un monstruo, mi querido Roger. Eres fan, no voy a decir nada porque eres fan de su decay. Es que es un monstruo. La velocidad, la potencia, la fuerza muscular de esta mujer es constante. La actitud que tiene, siempre apoyando. Y aunque ella no es de las mejores en cuanto a definición, en cuanto a puntería, sacar siempre tanta ventaja, porque ella sí le saca alrededor de 5 a 10 segundos a cada competidor. Es muchísimo y por eso no se desespera. Dice, me va a fallar uno, me va a fallar dos, me voy a fallar tres tiros y gano. Pero aún así gano. Entonces, por eso, Sudiquei, la carrera del día. ¡Eso! ¡Vamos, Sudiquei! Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos al gurú? Por favor. Venga. ¡La frase Rosique! Atletas del exatlón, en lugar de permitir que la adversidad y los fracasos te agoten, permite, Khan, crecer tu hambre por sobresalir. Con palabras de una de las mujeres más influyentes de nuestra época, Michelle Obama. Es como celebro el espectáculo que han brindado ustedes aquí en esta playa. ¡Leonito! ¡Eso! Siempre las mejores frases. Hoy es el programa número 107 de exatlón. Estamos llegando al final. Es una locura brutal. Todo el mundo está comiendo las uñas. Quieren saber quién es el próximo eliminado, que ya se viene ahora sí. Yo quiero saber qué comen ellos para aguantar con esos músculos. ¿Cómo le hacen para mantenerlos? En la recta final, ¿eh? La recta final. Gracias, Dani, por estos momentos. Y saben que ahora nos vamos con Martín Farfán, porque vamos a presentarles la puta gorda. Criticando y viendo qué está pasando con los exatlón. Vamos a verlo. Atletas, antes de que la falta de gasolina no los dejen ni arrancar, mejor actívense, porque juntos vamos a sudar. ¡Los gotos gordos! Ayer, varios de nuestros atletas, curiosamente, comenzaron a sentir que la Virgen les habla. Y es que la final se acerca. Ah, la razón de que se les esté arrugando el oxipucio es porque ayer jugaron por las medallitas de la discordia. Jamás pensé estar en este momento y luego menos ahorita, que ya es como la recta final. Quiero darlo todo y, bueno, estoy muy agradecida de estar aquí, Antonio, y ojalá me vaya muy bien para llevarme este premio. Voy a dar lo máximo tanto para la medalla, porque, bueno, la medalla sirve mucho para exatlón. El exatlón está a punto de darte una patada y sacarte, así es que hay que aprovechar el momento y dar todo de mí. Ey, ey, aguántame tantito, mi chico, medallas, porque yo nomás te recuerdo, tú ya ni tienes. Te acabaste todas las que habían. Le debes el favor a Zudike y Aristeo. Y pa' colmo, ellos ni las necesitan, porque en este momento son los que más tienen. Y pa' molarla de acabar, ¿quién ganó? Mi Zudike y Yusef. Del otro lado, va por el centro. ¡Lo acabó! ¡Lo acabó! ¡Zudike! ¡Viene! ¡Lo tiene! ¡Yusef, para! ¡Auch! Mi hobby, eso sí duele. El Yusef llegó después y ya lleva más medallas que tú. Eh, recapitulando, oye, Aidee, ¿qué dijiste de la final? Quiero estar en la final, me siento capaz, me siento fuerte, siento que soy una persona que puede lograrlo. ¡Ay, ternurita, juras! ¿Cómo te explico que sin medallas y junto a la Evelyn y a la Natalie, que últimamente las tres andan de un amiguis, seguro vas a ver la final, pero en tu casa, hija, y junto a la de ella, de Aleli. En la batalla por la libertad, los rojos se despanzurraron a los azules. Rojos, aprovechen ahora que hay. Y ustedes azules, disfruten de la fortaleza, porque hoy se la vuelven a pelear. Así es que, a sudar la gota gorda, porque la vida es todo un show, continuamos. ¡Chistes! Claro que sí, oigan, pero pongan atención, siento que no se han reído porque no lo escuchan completo el chiste, por eso no se ríen. Atención, ¿cómo maldice un pollito a otro pollito? ¡Caldito seas! Está muy bueno. Ese chiste me lo contó el Tumblr, muchas gracias, Tumblr. Pero ahora sí, oigan, vamos a reír de verdad, de verdad, porque él sí es un experto, por supuesto. Vamos en este momento con Julián Gallegos, el Chilargo. ¡Uy, uy, 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 muchísimas gracias, muchísimas gracias a todo un show, y también a TV Azteca, porque es la primera vez que estoy por aquí. Saludos a las suegras. ¡Uy, uy, 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 uy! Saludos a Tabasco, que allá voy a estar el 15, el 15 voy a estar ahí en el carnaval de Teapa, Tabasca. ¡Uy, uy, 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 uy! Y entonces quiero empezar con las suegras, porque el señor llega de visitar a la suegra y la esposa muy amorosamente lo recibe y le dice, ¡Oye, oye, oye, ya llegaste! ¡Qué bueno que ya llegaste! Sí, mi vida, ya llegué. Oye, ¿y cómo está el perrito que le regalé a mi papá? Se cayó de la azotea y se mató al méxico perro. Pero ¿cómo me das esas noticias si tan de repente no estás viendo que estoy mala del corazón y me puede dar un paro cardíaco? ¿Y cómo quieres que te diga si se mató el méxico perro? ¡Pero me lo puedes decir con más tacto! ¿Y cómo quieres que te lo diga si se mató el méxico perro? Pero a lo mejor me podías decir, el perrito se subió a las escaleras, llegó a la azotea, se asomó y le ganó el peso. Bueno, pues para la otra, así te voy a decir, el perrito se subió a las escaleras, llegó a la azotea, se asomó y le ganó el peso. Y la señora le dice, ¿y mi mamá cómo está? Pues no, no, ¿cómo está mi mamá? Y le dice el señor, pues no me lo vas a creer. La vieja se subió a las escaleras, llegó a la azotea, se asomó y le ganó el peso. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Pero como todo el que obra mal, se le pudre el tamal, se murió y la señora estaba llorando junto al perrito y le decía, ¡ay, viejo! ¡Ay, viejo! ¿Y ahora qué voy a hacer sin ti, viejo? ¿Ahora qué voy a hacer? Se acerca una comadre y le dice, ¡comadrita, comadrita, lo siento, lo siento! Y la señora se lo queda viendo y le dice, ¡no lo siente, comadre, déjelo, se ha costado! Ya está aquí con nosotros, el chocolatero más querido de México porque es el más fregón. José, bienvenido, José. Oye, José, ¿cómo que sientes de que yo querés el chocolatero número uno del mundo? Ah, contentos, mucho trabajo y mucho esfuerzo. ¡Sencillito, sencillito! ¿Qué vamos a preparar hoy? Pues bueno, hoy es el día del chocolate semi amargo. ¡Semi amargo! ¡Semi amargo! Entonces hoy vamos a hacer unas barras, no vamos a hacer nada relleno, sino puro cacao y que tenga mucho sabor. ¡Perfecto! ¿Engorda? No engorda, yo creo que alimenta mucho. Y si comemos, bueno, así nos podemos pasar. Ah, perfecto. Una probadita. Empecemos a prepararlo. Bueno, aquí tenemos unos moldes, siempre hay que pintarlos, es con un poquito de manteca de cacao y pintura liposoluble para que tengamos y los diseños que ustedes deseen. Los compras en las tiendas, los moldes, ¿no? Esto lo pueden, vayan al mercado de La Merced y ahí pueden encontrar estos moldes sin ningún problema. ¡Ay, qué padre! ¡Vas a La Merced! ¡Túper! Eso, muy bien. Entonces, vamos a ponerle chocolate. Que se trae desde La Chontalpa, tabasqueña. Me acuerdo, aquí con él. ¡Ay, claro! Saludos a Tabasco. A Tabasco. Que estamos platicando que el principal productor de cacao en México es Tabasco. Es Tabasco, exacto, exacto. Entonces, siempre se tiene que hacer una primera capita de chocolate, como lo tenemos nosotros acá, y lo vamos a poner de este lado. Vamos a poner ahí una cantidad. ¿Quieres hacerlo? ¡Claro! ¡Ey, ya! Y si es de chocolate, más. A ver. Esto háganlo en familia. Realmente pongan a los peques a hacerlo. Estos son ejercicios psicomotriz súper bonitos y lo pueden hacer de diferente sabor. José Ra, por favor, nada más di qué tal me quedó. ¿Están perfectos? Creo que de todo lo que he hecho en la cocina ha sido lo que me ha salido mejor. Ahora tú, ayúdame. Vamos a vibrarle de este lado y le vas a pegar de esta forma así. ¿Así lo hago? Exacto. Véame, véame, véame. Eso. Vamos a poner aquí el choco y ahora lo vamos a vaciar acá. Siempre en un bolsito o en un tazón y vamos a quitar todo el excedente de chocolate. Nada más era una capita. Es una capita. Ahí lo vamos a poner, lo limpiamos de este lado. ¿Cómo le haces para resistir a preparar esto y no querer chupar un poquito? No se debe meter mano, ¿verdad? Mete mano. Claro, mete mano. Es para nosotros. Es para la familia, pues sí pueden ir probando poco a poco. Mi adiós. Aquí yo me manché. ¡Ay, qué rico! Un poquito nada más. Estos son nips de cacao. Son los granos de cacao que los pusimos con un poquito de azúcar como si fuera un confitado y lo vamos a poner en la... ¿Sólo el grano del cacao así con tantito azúcar? Así es, así es. Azúcar, la si quieres y se pone y ya lo tenés. ¿Sabes qué es lo que más permiten en las dietas? Los cacao nips, de hecho, es lo que más permiten porque no tienen muchas calorías. No tiene gaza, no tiene muchas calorías. Y es lo que le llaman como superalimentos. Eso sí. Es polvoreadito. Es polvoreadito. Es polvoreadito. Entonces vamos a tener chocolate más cacao. Hay que espolvorear bien. Oye, México, orgullosamente, es productor de chocolate. Es productor de cacao. De cacao, perdón. Hay que darle reconocimiento y aplauso a todas las personas que se dedican como tú, mi querido José Herra. Y al chocolate. Y saludos a todos los chocos, a los tabasqueños que hacen un gran labor con el cacao mexicano. Oye, José Herra, ¿cómo estás en redes sociales? Estamos como arroba José Herra Castillo con una R. Ahí me pueden buscar y pueden ver todo. Es súper. Nosotros le pusimos esta primer capa y tenemos que dejarlo a que se enfríe. Se va a poner durito. Entonces, una vez, le vamos a poner más chocolate y le vamos a dejar toda esta parte de aquí. Ahora sí ya lleno. Bien completito. Sorprendamos al marido, a los niños, ahora regresando de clases. Dijo, ¿quieres un chocolatito? Porque a los niños le dicen chocolate y mira, ya está. No, ya, sí quiero. Pero chocolate saludable, ¿no? Que no tenga tanto azúcar. Exacto. Digo, es muy importante que lo comen entre comidas. De postre, no tanto. ¡José Ras! ¡Hombre! ¡Colega! ¡Colega! ¡Lo conozco desde Patrisa, José Ras! Reconocido mundialmente como el mejor chocolate. ¿Ya saben que en la cocina son estrellas Michelin? ¿En el chocolate, cómo se llaman? ¡Git de Cré, Jorge! Dile cuántas tienes. Somos entre los 10 mejores del mundo. ¡Ay, bravo! ¡Bum! ¡Colega a ti, señores! Para que vean que traemos buena calidad. Ya no, respételelo, ¿eh? ¿Tú cuántas tienes, chef? Digo, usted, perdón. Siete y media. ¡Ah, muy bien! Siete y media. Siete y media, pero vamos a aprender a hablar de cocina en, ¿ya saben dónde? ¿En dónde? ¡Crinchen Aguiu, por favor! ¡Váilele, José Ra! ¡Váilele, José Ra! ¡Que se note que el chocolatero también baila! ¡Bue! 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 Dígame. ¿Qué significa la palabra ensalada? ¿Ensalada? ¿Ensalada? Yo no tiene nada que ver con el chocolate, pegó. Supongo que tiene conocimientos básicos de la cocina. Bueno, el conjunto de vegetales ese o de vinagrecha. ¡Bue! 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 O le dice está totalmente equivocado, vieja, que tengo un gran respeto. Usted. ¿Cómo es? Es que él sabe de chocolates. Mire, ensalada, lo que realmente significa la situación en la que se encuentra una cocinera con mala suerte. Está ensalada, ensalada. ¿Lo sacamos, José Ra? Para que empiece a aprender un poquito de cocina. Qué casualidad que vino justo cuando vamos a probar el chocolate. Te haces muy interesado. A mí siete estrellas. Hola, amigo. ¿Cuánto tiempo lo tienes que dejar reposar, José Ra? A temperatura ambiente unos diez minutos y en el refrigerador tres. No más, porque si no se rompe. ¿Tres horas? Tres minutos. ¿En serio? ¡Qué rápido! Lo podemos probar, ¿verdad? Lo volteamos y entonces ya nos quedan así. ¡Qué bonito! Dan el brillo, todo. Parecen lingotes de chocolate. Hasta me da cosa morderlos. Yo también. ¿Qué tal esta? Miga la mordidita de una persona normal y la mordida de una tragantada. Compaguen en casa. Es espectacular, José Ra. Es un placer que estés con nosotros. Gracias. Felicidades por todo tu trabajo y sobre todo porque eres uno de los chocolateros más queridos en México. Gracias, gracias. Nos vemos en Masterchef. Oye, y justo hablando de Masterchef, pues ustedes obviamente conocen a Ismael, el chino, ¿verdad? Ismael Shuli, que es participante de Masterchef, mejor conocido como el chino por todos nosotros. Bueno, se puso a darle clases a Lorena, nuestra reportera de Masterchef. Vamos a ver si le salió o no le salió. Vamos a ver. Justo te vine, sí, a interceptar en tu día de descanso porque quiero que me enseñes un poco de chino. ¿Quieren clases de chino? Híjole, me da un poco de pena, pero vamos a ver qué se puede hacer. ¿Tú naciste allá en China o acá en México? No, fíjate que yo nací aquí en México, pero mis papás son chinos. De hecho, yo soy 100% chino, pero soy la primer generación que nace pues fuera de China. Ah, ¿de tu familia? Sí, de la familia. ¿O del mundo en general? O sea, ¿de toda China eres el primero que...? No, solo de mi familia, ¿no? Pero sí, soy el primero que nace fuera. ¿Y te gusta hacer como fusiones mexicanas-chinas? ¿Lo has hecho? Sí, digo, no había hecho mucha fusión antes de llegar a Masterchef. Todo lo que han visto en la cocina han sido ideas que me nacen así de que tienes ciertos ingredientes y pues hay que darles algo nuevo a los chefs. Entonces se me ocurre, bueno, sé esta técnica china, sé esto de aquí en México y trato de combinarlo. A ver, pláticanos, ¿qué palabras tenemos que saber si vamos un día a China que no podemos prescindir de ellas? Te voy a dar clases para el sur, ¿no? Para donde son mis papás. Buenísimo. Este, toda la parte de Hong Kong, Guangzhou y todo eso. Entonces, cuando alguien te saluda, tú lo que tienes que decir es... Lei Houma. Lei Houma. Perfecto. Perfecto. Mi querido chino, ¿hay otra palabra que deba de saber forzosamente cuando vaya yo a China? Cuando vayas a China, este... Si es que voy, si es que alguien me lo patrocina... Una palabra que tienes que saber es... Pe chau. ¿Qué significa? Cerveza. ¿Cómo? Pe chau. Pe chau. A esa sí me la tengo que saber. Cerveza. Es muy importante. Pe chau. Pe chau. Es cerveza. Pe chau. Así es. Perfecto. Vámonos con Martín Farfán porque él siempre nos muestra lugares diferentes. Él se encuentra en un taller de juguetes artesanales en la Colonia Roma. Martín. Hey, familia. Tuve un show desde la maravillosa Colonia Roma. Oiga, ¿ya vieron? ¿Te peinaste? Esto es increíble porque sobre la calle de Chihuahua, por favor, vengan a ver esto. No solamente te encuentras con esta pregunta, sino la banda te saluda. Y mi buen Álvaro. Buenas tardes. Bienvenido al taller Tlamascali, taller de juguetes artesanales. Familia, porque él es el creador de todo esto, de la banda te saluda. Oye, a ver, taller Tlamascali, toca la campana y grita Viva México. ¿Y esto por qué? Porque si no, no entras. Ah, de plano así tal cual. Sí. Estamos mexicanos, entonces hay que gritar. Me parece muy bien. ¡Viva México! ¡Viva México! Ya me oyeron ahí adentro. Así es que vamos a conocer este taller porque desde hace cuanto creaste esto que es tu pasión por el juguete. Este taller se funda hace 15 años entre Jazmín Juárez y yo. Y ahora pues estamos tratando de mantener las tradiciones del juguete y esto es lo que hacemos. Ok. Ahora, ¿cuáles son los diseños? ¿Qué hay aquí? ¿Qué podemos encontrar de tipo de juguetes? Juguetes artesanales de todo tipo y juguetes divertidos para jugar. O sea, mucha gente no sabe que existe el juguete. Entonces el juguete es para jugar y todo lo que hay aquí son juguetes. Que no importa la edad, que no importa lo que te guste, al final de cuentas aquí tienes una variedad, ¿no? Pues sí, aquí tenemos juguetes para todos gustos, edades, tamaños, dineros, presupuestos. Tenemos juguetes desde 20 pesos hasta lo que tú quieras. Y ¿sabes qué, Álvaro? Yo quisiera decirles, se acaba de pasar el Día de Reyes y seguramente pidieron muchas cosas pues un poco modernonas. Pero aquí el punto es, si nosotros le decimos a nuestros niños dónde encontrarlo, cómo jugar y cómo divertirse con algo como esto, creo que es maravilloso, ¿no? Claro, aquí van a encontrar juguetes para jugar de todos tipos, colores, tamaños y sabores y sobre todo materiales y gustos. Invítanos, ¿dónde después van a encontrarte? Estamos en la calle de Chihuahua 129 en la Colonia Roma. Y voy a mostrarles ya para finalizar porque así es como se crean estos juguetes. Álvaro, gracias de corazón. Usted es un artista. No le interrumpo mientras regresamos al foro con estas creaciones. Yo sí lo vi, Maloma, yo sí lo vi porque estamos con Erika González, Juan Martínez, la pareja más explosiva con los espectáculos. Me emocioné, perdón, no hay disculpas de gritar. Está bien, es normal, nosotros lo entendemos. Ella es Cintia, mucho gusto. ¿Qué tal? Vamos a continuar con las notas picantes y exclusivas porque ya hablamos acerca del divorcio de Mariana Garza y Pablo Perroni. Ayer en la rueda de prensa, ella entra a aclarar las cosas y aquí se les preguntó algo. Ok, ellos son adultos, pero hay una niña de casi diez años, María, la hija de ambos. ¿Cómo llevan esto con ella? ¿Cómo van a tratar el tema con ella? Vamos a escucharnos. ¿Cómo lo ha tomado su hija? ¿Cómo se lo han compartido? Siempre es difícil, ¿no? María lo está manejando bien porque tiene herramientas para hacerlo. Por supuesto, tiene ayuda, apoyo incondicional nuestro de toda la familia y también hemos recurrido, obviamente, a especialistas y está muy bien. Es una niña que ama el escenario, ama lo que hace y sí, es difícil y sí, está lidiando y sí, hemos sido triplemente discretos por respeto a eso, porque por supuesto es complicado, pero está muy bien y va a estar mucho mejor. Y estábamos buscando el momento para hablar con ella. Necesitábamos tener ese momento con ella, estar con ella y verla de frente, porque por obvias razones queríamos que lo escuchara de nosotros. Estamos siendo responsables para hablar con María, por ejemplo, nadie conoce mejor a María que Mariana y yo, pero necesitábamos hablar con alguien que nos dijera que nos guiara cómo se lo íbamos a explicar. Yo para tener esa conversación con María también tuve que explicar, o sea, tuve que pedir atención, pedir ayuda está bien, está, es realmente maravilloso, es necesario. Claro que es necesario, ¿no? Así es. Que la niña tenga una ayuda, un apoyo psicológico, además del apoyo a toda la familia, porque es fuerte. Tiene que ver con nuestra pregunta del día, pero yo también como que pienso en, debido a haber sido antes, o sea, apenas está por cumplir 10 años en marzo, pero pudo haber sido antes o no, porque después de que sale la revista, pues ella ya va a la escuela, tiene amigos, no sé, irá a clases en la tarde o al mismo teatro, no sé si de pronto la puedan molestar en esa parte, ¿no? Pero mire, yo creo que ahorita ya es la situación, se presentó la situación ahorita, y ahorita es cuando están tomando estas medidas de forma muy seria, profesional y bien pensada. Más vale tarde que nunca. ¡Que pique, por favor! ¡Ana Bárbara! ¡Sí! ¡Ana Lajevka y Surya Vega cumplen años hoy! Y nosotros vamos a celebrar por ellas con fotos picantes, candentes de todas estas cumpleañeras. ¡Felicidades! De diferentes edades, diferentes perfiles, diferentes caderas, diferentes extensiones. ¡Aquí la celebramos! ¡Cómo no! ¡Mira a Ana Bárbara! ¡A qué bárbara! ¡En casual! En casual, el mijito vengo porque la escuela, así llego yo. ¡Cómo de que no! Y este es también los festejos que ya empezaron, ¿verdad? De algunas. Pero pues es que como Anita es muy blanquita, pues se nos perdió un poquito. No la encontrábamos, ¿verdad? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Churia con Marlo Caro! ¡Exacto! ¡Esa es Churia también! ¡Nuestro hermano es ella! ¡Y el mensaje del esposo! ¡El mensaje del esposo! ¡El mensaje del esposo! ¡Qué lindo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ay, qué bárbaros! ¡Felicidades! ¡Ahí están nuestras cumpleañeras picantes, explosivas! ¡Denos de qué hablar! ¡Peleense con alguien, por favor! ¡Aquí les esperamos en este bloque! ¡Vamos a jugar el día de hoy con las familias que invitamos como siempre aquí en Todo Un Show! ¡Vamos a recibir a la familia ganadora de toda esta semana! ¡La familia Gutiérrez del equipo azul! ¡Ahí estamos con Daniel, Rolando, Jonathan y Rodrigo! ¡Vamos ahora a recibir a la nueva familia, el equipo rojo! ¡Ellas son la familia Padilla! ¡Venga Padilla! ¡Carlos, Johan, Ricardo, Giovanna, equipo rojo! Esto es muy sencillo, chicos, lo único que tienen que hacer es todos en familia trabajar en equipo. Primero con los vasos, vas a tener que hacer el vaso, ponerlo arriba, arriba, hasta que este azul llegue mero arriba, ¿ok? Luego nos vamos con las bolas, hacemos lo mismo con los vasos y luego otra vez con estas cositas hasta la última bolita. La familia que gane o que termine primero va a ser la ganadora del día de hoy y vamos a ver si mañana siguen sumando más regalos. Gracias al permiso de gobernación DGRTC, diagonal 0687, diagonal 18, por permitirnos jugar. Y ahí están los regalazos que tenemos el día de hoy para la familia ganadora. ¿Están listos familia Padilla y Gutiérrez? ¡Sí! ¡Corre dos minutos! ¡Ahora! ¡Arrancamos con los vasos! ¡Vámonos con los vasitos! ¡Rapidísimo! Acá tiene que ser precisión. Hasta que el rojo llegue arriba o hasta que el azul llegue arriba. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Ricardo! ¡Muy bien, Ricardo! ¡Vamos con las bolas! Equipo rojo lleva a la delantera el equipo azul. Va también con las pelotas locas. Esto es ejercicio de brazo. Ejercicio de brazo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Así. Uno, dos. Uno, dos. ¡Bien, bien, bien! Va muy parejo el equipo azul y el equipo rojo. Creo que el equipo azul va a terminar primero. Solamente le falta uno. Y... ¡Vamos con los vasos! Va a la delantera el equipo azul. La familia que va ganando toda la semana. ¡Vamos, Gutiérrez! Está esperando, está esperando el rojo. ¡Ahora sí! Pasa el rojo con los vasos. ¡Yonatan, equipo azul! ¡Yonatan, equipo azul! ¡Yonatan, equipo rojo! ¡Ya estamos en la última etapa! La familia Gutiérrez que va ganando. ¡Ya ganó! Lunes, martes, miércoles. ¡Ganará el día de hoy, jueves! ¡Hasta puedes tomarte el tiempo, Eddy! ¡Puedes tomarte el tiempo! ¡Ahora sí! ¡Dale rápido que ya están en la misma! ¡Señoras, señores! ¡Equipo azul! ¡Otra vez, Johan! ¡Otra vez ganando! Sí, una vez más estuvo cansado, pero bien. La pregunta es, mañana vuelven a venir aquí a todo un show. Un objeto volador no identificado. Mañana vienen a todo un show. ¿Van a ganar mañana? Vamos a ganar mañana. Vamos a ver el día de mañana. Y para el equipo que está aquí, el equipo rojo, les tenemos boletos para el concierto de Sara Brightman. Una súper cantante. La soprano más exitosa del mundo. Así que vayan al concierto todos en familia. Disfruten mucho el concierto. Próximo sábado 26 de enero. ¿Está bien? No tienen nada que hacer. ¿Sí? ¿Contentos? No, muy contentos. Perfecto. Vámonos rápidamente con la Chicuela y con Laura porque tenemos noticias muy importantes. Gracias, Roger. A ver, Chicuela. Mira, ¿qué me tienes? Ya me acabé las uñas, el esmalte. Mira, ya cómo los traigo. En el inicio del programa estuvimos viendo tu entrevista con Bobby Pulido. Así es. Te platicó del divorcio, de la culpa que tuvo como papá al no criar tanto a sus hijos por tiempo. Correcto. Pero tú le hiciste una pregunta respecto a su sexualidad. Lo que pasa es que de un tiempo para acá se ha rumorado mucho al respecto. Y a mí me gusta que el protagonista sea el que diga sí, no o qué cosa, ¿no? Pero se enojó contigo. Sí, claro que se enojó. Y vas a ver. A ver. Y me la volteó. A ver, vamos a ver. Un periodista de Monterrey se aventó la puntada de decir que tú eras gay. Sí. Y mucha gente empezó con el ron ron hasta que alguien llegó y me dijo a mí, oye, ¿qué? Y dije yo, ¿qué? O sea, pero para nada. ¿Cómo se dio? ¿Cómo se da esto? ¿Y cómo reaccionas tú? Estábamos en Toluca de gira con Límite. Suena mi teléfono. Esto fue antes, en la habitación. Contesta el teléfono. Y yo, hola, Bobby, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Fulano de tal. Del periódico este. Ok. Le dije, ah, ok. No, no, solo te... Te quería llamar para decirte que, pues, si quieres venir a mi habitación, aquí estoy. ¿Bolas, Don? Hijo de... ¿Te quedaste placa? No, no. Dije, bueno, pues, ahorita estoy descansando, pero muchas gracias por la invitación. Ah, bueno, pero pues, venga, ¿no? Y como que no le pareció. Y después empieza a escribir esos tipos de cosas. Ok. O sea, no se le hizo y entonces... Así es. Qué fuerte. Y empezó a decir que yo era gay. Y yo me acuerdo que tú volviste a publicar lo que él publicó. Sí. Y yo te llamé bien molesto. Sí. Y te dije... Y me acuerdo que te dije, me vale M si salgo en tu revista otra vez, pero yo no soy eso. ¿Qué tal si yo te digo a ti que eres lesbiana? Y quiero aclarar, todo el mundo lo dice, pero esto es cierto. Tengo muchísimos amigos. Tengo dos empleados que trabajan para mí que son gays. Yo no tengo nada contra nadie. Lo sé. Pero fue una cosa muy honesta que creo que es importante definirte, ¿no? Gracias por esta plática. A ti. Siempre que hablamos me dices cosas nuevas, brindemos. Salud. Gracias, de verdad. No, salud, espérame. ¿Quién fue el periodista, periodista, que puede inventar algo así porque no se le hizo? Me lo quiso decir, es de un periódico de Monterrey, de un periódico de Reggio Montano, y él era muy fan de Bobby Pulido, según tengo entendido, y siempre estaba invitándola a comer, invitándola a cenar. Yo no sabía que lo había invitado al cuarto. Gracias, Blanca Martínez. Te quiero mucho, Paisana. Por estar con nosotros, yo también. Y, Paisana, vamos contigo, Cintia. Vamos, vamos acá. Y estamos de verdad con uno de los periodistas investigadores más grandes del mundo en cuanto a la investigación OVNI. Jaime Maussan, ¿no necesita presentación? Hola. Bienvenido, Jaime. Bienvenido, Jaime. Porque esto sigue sucediendo, no solamente en México, sino en todo el mundo, y si hay alguien que está investigando casos a lo largo de todos estos años, eres tú. ¿Qué nos vas a presentar el día de hoy, Jaime? Mira, recientemente el Pentágono aceptó que está realizando una investigación del fenómeno OVNI desde el año de los últimos 10, 15 años. Sí. Y se dieron a conocer estos videos que fueron grabados por aviones de combate en la zona del Océano Pacífico, en San Diego. Aquí puedes ver este objeto que se movía a una gran velocidad, le llaman el tic-tac. Y luego, en el último momento, podemos ver cómo incluso puede el objeto gira. Esto fueron captados con, puedes ver la forma del objeto, claramente. Y esto, pues, sin duda alguna, y por la fuente, estamos hablando del Pentágono. Nadie en los Estados Unidos ha podido explicar estas imágenes. Los pilotos de combate, los controladores aéreos, todos dicen, esta no es tecnología de la Tierra. Claro. Esto es algo distinto. Entonces, me parece de un nivel muy importante. El 16 de diciembre del 2017, el New York Times dio a conocer esta investigación secreta, a la cual se le asignaron 22 millones de dólares, y el Pentágono estuvo investigando esto. Incluso se mandaron a investigar metales que tiene el Pentágono de objetos voladores no identificados, recuperados en accidentes aéreos, y no han dado a conocer los resultados, pero evidentemente, pues, que se trata de naves, y muy pronto vamos a tener la aceptación completa. Creo, creo que están esperando que termine el señor Trump su presidencia. Para dar ese informe. Sí. Ya estaba listo con Hillary Clinton. Sí. Si te acuerdas, ella estuvo anunciando, este es John Podesta, que era su jefe de campaña, es un hombre que anunció cuando se retiró de la política con el presidente Obama, dijo, lo único que me duele no fue haber abierto el fenómeno OVNI, pero ahora que estoy con Hillary, lo vamos a hacer. ¡Qué fuerte! Se iba a abrir, y desafortunadamente no ganó, y perdimos esta extraordinaria oportunidad. Que hay una conversación entre pilotos que nos trae. Sí, desde luego, los pilotos, pues, hacen comentarios de lo que están viendo, a ver si es posible que nos podamos escuchar. ¿Qué pasa, hermano? Hay toda una flota de OVNI en ASA. ¡Oh, Dios mío! Estamos todos van contra el viento. El viento es 100 puntos hacia el west. ¿Qué pasa, hermano? Esto es impactante, esto es impactante. ¡Qué fuerte! Sobre el pleno vuelo gira, o sea, ¿qué es? Que me digan, ¿qué tecnología? ¿Eso no es un avión? ¿No es un dron? ¿Qué es? Es un objeto volador, es una nave extraterrestre. Ahora, Jaime, con tantos años de investigación, desde tu punto de vista como investigador, ¿qué crees? ¿Cuál es el mensaje que están dando esta vida inteligente o diferente a la nuestra? ¿Por qué vienen acá a la Tierra? El mensaje es uno solo. ¿Cuál es? No están ustedes solos en el universo. Claro. Eso es todo. Aceptar que no estamos solos obligaría un cambio total de la conciencia terrestre. Y tenemos otra imagen. A ver, vamos a verla. A ver. También es grabada por aviones de combate. Sí. En esta se puede ver a un objeto. Mira, mira qué velocidad va, no lo pueden captar finalmente. Estas son cámaras automáticas. Va muy... Ellos están arriba, están a varios miles de metros. Esto va casi al nivel del mar. Ve la velocidad. ¿Qué me dicen? ¿Que esto es un avión? No, claro. ¿Un helicóptero, un dron? ¿Estas imágenes de dónde son? ¿También de Estados Unidos? De los aviones de combate del Pentágono. Sí. Estos son aviones militares. O sea, aquí no hay duda que si son falsas, que si no, que si... No. Nadie ha podido cuestionar estas imágenes. Claro. Pero tampoco se lo explican los pilotos, que también hay conversación de este caso. Claro. Claro que no. Ni los controladores. Los controladores. E incluso hay más. O sea, porque vieron a estos objetos cómo se metían al mar. Claro. Vieron uno enorme debajo de la superficie del mar. O sea, hay mucho más. Ya iremos platicando de esto en otras ocasiones. Claro. Escuchamos a los pilotos. Sí. 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 Él trabajaba en el Pentágono. Sí. Sí. Él renunció al Pentágono para poder investigar el fenómeno extraterrestre abiertamente. Él era miembro del Pentágono. Él investigó estos videos. Él, de alguna manera, los filtró a To The Stars Academy, un grupo, así se llama, To The Stars Academy. Y ahí se dio a conocer esto de investigación. Sí. Y creemos que tienen muchos más videos que van a dar a conocer muy pronto. Los estamos esperando. Y que tú los vas a tener en tu programa. Porque esto es muy emocionante anunciar que Jaime Maussan estrena el programa Tercer Milenio. Este domingo se va a estrenar a las 6 pm por AMAS 7.2 de Televisión Abierta. Qué emoción. A las 6 de la tarde, 7.2. No se lo vayan a perder. Está buenísimo. Vamos a tener el misterio del vuelo 370 de Malaysia Airlines. ¿Sabes que hay mensajes de los pasajeros después de que se estrelló el avión? ¿Es en serio? Es en serio. ¡Guau! Eso lo vamos a presentar en tu programa. A mí me encanta porque no estamos hablando solamente de videos de gente de la calle, sino hay videos también oficiales. Y eso sí no tienen explicación. Todo esto en el nuevo programa de Jaime Maussan no se lo pueden perder por AMAS. Yo tengo que decir que soy fanático del fenómeno OVNI porque realmente hay mucho material que necesita ser investigado. Y si hay un investigador, eres tú. Y también un detalle más. Vamos a tener una sección muy especial de medio ambiente, Tercer Milenio por la Vida, donde vamos a presentar una investigación realizada en el Zoológico de San Diego, extraordinaria de cómo se está recuperando el ADN para evitar la extinción de las especies. O sea, es un programa completo con todos los temas del Tercer Milenio. Gracias. Muchísimas gracias, Jaime Maussan. No se lo pierdan este domingo. ¡Hola! Cintia, Roger, vénganse para acá todos para despedir. Gracias, señor Maussan, por hacernos el honor de estar con nosotros. Nuestras familias ya están los regalos. La pregunta del día, a ver cómo terminó, concluyó así. ¿A quién le afecta más la exposición de la sexualidad de Pablo Perroni? El 86% es a la hija de ambos. Gracias por estar con nosotros, Chilargo, tu hija. Cintia, cumpleaños el día de hoy. Cintia, cumpleaños el día de hoy.